Adiós 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 Objeto Adiós Adiós ¡Gracias! Como quisiera reflejar en tus ojos El sentimiento que me quema por dentro Como quisiera ya no sentirme solo Y que sea tu la dueña de mis momentos Ahora me voy pero sin una esperanza Pero mañana llegará el nuevo día Si yo no soy el que te prende la sancia Entonces no hay que que aumente mi vida Ay, chico, ay, chico Este es mi otro hijo Keiner Trabaja con Calés Yo quiero Yo quiero Yo quiero que todo el mundo Porque ¿qué le estoy dejando yo aquí, Barranquilla? Con estos 20 años de vida artística que ustedes me han apoyado Quiero dejar una dinastía de los morales Que no se acaba ni se va a acabar muy fácil Y si se acaba es porque Dios y ustedes lo quieran Este es mi hijo menor Keiner, trabaja con Calés Como quisiera reflejar en tus ojos El sentimiento que me quema por dentro Como quisiera ya no sentirme solo Y que sea tu la dueña de mis momentos Ahora me voy pero sin una esperanza Pero mañana llegará el nuevo día Si yo no soy el que te prende la sancia Entonces tú hay que aumente mis heridas Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventaron Yo quiero Esto va a quedar en la historia En la historia de Miguel Morales con mis hijos Yo quiero que todo el mundo con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Y quiero que las cámaras me vean esto aquí Arriba Vale Muéstrame a ese público Fíjeme a ese público para que esto quede en la historia Todo Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventar me tocó A lo mismo que no yo mente lo no Tenemos amores ¿Dónde te puedo besar? Esos labios que solo inspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Supira por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que ella sea lo único para mí Ay, que me puedas amar Y que yo sea lo único para mí Ay, como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay, yo, yo Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay, yo, yo Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Y que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Y que me puedas amar, y que yo te lo tengo para ti Y que me puedas amar, y que yo sea lo único para ti Y que me puedas amar, y que yo sea lo único para ti Y que yo sea lo único para ti